Hoy se viene un buen partido de fútbol, de gran platillo en el menú. Este equipo ya está clasificado, pero ahora busca quedar en primer lugar del grupo. Bajo los reflectores de este maravilloso escenario, les damos la bienvenida a una velada de fútbol especial. Los saludamos, quienes hablan, Fernando Palomo y Mario Alberto Quimpes, analizando cada una de las jugadas. Esta es la tercera fecha de la fase del grupo de la Euro 20-24. Este partido será fantástico. Me parece que van a tener que trabajar duro en la cancha de Fernando, pero para salir primero en este grupo hay que ganar. Y esta Eurocopa 20-24 es va a ser. Se mueve la pelota aquí en la primera parte, lo juega con la fila. Presten atención a la alineación del equipo, así como se puede ver ahora mismo en sus pantallas. Garantía en el arco con la titularidad para Jan Schumer. En el campo también Ricardo Rodríguez, que trabajará en la saga defensiva con Manuel Acachi. Ahí está como titular también Denise Acari, la que saldrá con Jacka en la mitad del campo. Y la posibilidad de goles aumentará cuando este tridente ofensivo se encargue de inquietar. Y la posibilidad de goles aumentará cuando este tridente ofensivo se encargue de la presidencia. ¿Van a resolverlo todo por mí o no? ¡Sané! 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 ¡No es la intervención de alcalde Servino! ¡Sané! 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 ¡Toco la causa en la barriga! Esto apenas comienza y ya le muestran a amarilla. Para que después digan que los árbitros no saquen enseguida. Cierre el Sanziri. ¡Aquí está a Olaria! Nadie logra llegar a esa pelota. Caño viene en el centro de Olaria pero está marcado. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Zakaria. Silvan Whitman. Se ha quedado bien sin complicaciones. Bueno, su área. Y acá lo tenemos, elegante Florian Birx. Cada vez que te levanta la pelota. Y aquí es que no perdimos. Se lo mueren, se lo ponen. Ahí se lo disparo. Y acá termina el peligro. Lo pintó el árbitro. Sí, lo ha señalado el árbitro es penal para Alemania. Pedal clave para ponerse los hilos. Toni Kroos con una frialdad enorme para patearlo. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Y es que seguimos con el partido uno a cero. ¡Vamos! Zakaria. Acá se viene Sam City. No, otra forma. Recuperando el balón no va, Mariko. Tenían ocasión grande para hacer algo interesante. Termina el saque de Arco. este es Toni Kroos la tiene Müller ahí está Alemania queriendo imponerse en el último correcío era bueno el ataque, eso quedó claro pero el rival hizo lo que tenía que hacer Rubén Vargas pero todo el mundo llama a Luciana con este juego lento y Cancino se están metiendo solitos en una trampa cuando aprendiste a jugar le damos la perra del vecino bueno acá está este equipo que le pegó tan lejos parecía de otra galaxia que goloso vemos ahora otra vez la repetición y conecto la pizarra 2 a 0 Neuer Neuer Hendricks pero está de Gordoan como encontró esa línea de cárcel clarísimo oportunidad facilísimo para Sommer se fueron volando los primeros 45 minutos y ojalá que no vuele nada desde la tribuna porque los hinchas no están nada contentos no creo que le tiren flores al árbitro en la entrada del segundo tiempo después de haber visto con el pitazo del árbitro arranca todo en el partido comoolie le dígates pierdo fifty batería na y no ponemos las pilas alemania la pintaca cómoda defiende bien para recuperarla. Buena noche, que me empeceré. Increíble, porque está podiendo ser. Adelar, su linda. Ha atajado bien esa pelota, lo hace envidioso, dirán que fue para la contra más. Soné. Sume la tapa y esto sigue. Gran bloqueo interrumpida el peligro. Y Patea ha estado formidando el giro. Lateral. A veces los números, Fernando, no. Esto puede ser. Un año de hoy. Un año de hoy. Gran ayuda en el bloqueo. Anteo que ya nos enteraremos de quién entra al campo. Ahí va a meter el córner. Cortó bien esa jugada. Si convierte el penal 3 a 0. ¡Gol! La abrazo no se le puede el penal. Está claro Fernando que el instinto del arquero es pauló. Da lo mismo. Si acierta, fenomenal. Pero esta vez no fue así. La metieron allá cuando no llegó. Le queda todavía media hora el compromiso. Cambia el dueño. Tomás me ver. Leroy Sané. Todo terminó en buenas intenciones. Y si se lanzan a contraataque... Ahora le tendrá que reboscarla. Le queda bien con el valor. ¿Ahora qué hace? Quiere pilarle. Salió ahí bien. O son las manos. Momento de cambio Marito. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ahí salió para quedarse. Saca el tiro de esquina. Ahí está Mulem. En 20 minutos se termina todo. No da bien la pelota Sané. Buen pase, atentos. Por acá puede haber peligro. Venían bien y lo han perdido. Las sancaritas de vinil están detecuando la presencia de una contra acá. Perdieron la pelota y se terminó la contra. Jaqar. Silvan Whitmer. Sigue sin parar. Gana el terreno. Sala el arquivo a cortar ese centro. Excelente el quite. Los alemanes jugando con una diferencia abrumadora a su favor. Hoy no había forma de eliminar el tiempo. Le salió. Lo contrario. Había obtenido el gol. Realmente. Perfecto. Bien. El arquero a la altura de las circunstancias. Ha llegado la hora de meter los cambios de partido. Mira qué bien despejaron el córner. Esa es de Alemania que la tenía. Zanin. Avanza sin parado. ¿Y lo dejé pasar? Estaba todo tan bien cocinado Mario y al final se les quemó en el horno. La verdad es que no tenía que haber bajado la cabeza. Tenía que haber mirado donde iba esa pelota. Pero si vos te armás. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Viste una buena pelota. Tremenda posibilidad. Ahí está. Perdón que me ría. Pero es que la diferencia es tan amplia. Que esto ya mejor. Mejor se vayan a jugar al básquet los otros. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensa. Se escapó solo Mario Colambuc. Se termina el partido. Le fue más que bien en esta fase de grupos de la Eurocopa 2024. A fin de cuentas han logrado el primer puesto Mario. Nada más con la suerte. Han hecho un enfase de grupos impresionantes. Pero bueno, es lindo comenzar en la competición así. Ahora hay que subir el nivel. Y esto se va a complicar cada vez más. Y esto se va a la web.